¡Hola y bienvenidos una vez más! En esta ocasión tenemos el video final del año Y vamos a tener un pequeño gameplay de Glover Nintendo 64 En uno de los niveles alusivos al mes Aunque aquí en este país no caiga nieve ni nada por el estilo Este es un mundo de nieve Y vamos a completarlo en este mini episodio Este pequeño gameplay Este video final del año chicos Y pues lo curioso es que iniciamos con el Let's Play de Glover este año Y lo vamos a finalizar siempre con un gameplay de Glover Nintendo 64 Así que vamos a tener buenos recuerdos en este momento ¡Auch! Y nos pegó esa cosita de nuevo Recuerdo que nos hacían la vida imposible esas criaturitas en el Let's Play Así que bueno En este episodio vamos a jugar un poco este nivel de nieve y dinosaurios Así que vamos a ver como nos va Nos trae bastantes recuerdos la verdad Este por el momento sigo trabajando en los videos extra que vamos a hacer de este Let's Play chicos Porque todavía no me ha quedado el tiempo para terminarlos Pero ya los tengo avanzados Porque hay bastantes proyectos en marcha Y varios de ellos empiezan el próximo año Recordemos chicos que el próximo año tenemos ya el inicio del gameplay o Let's Play De Banjo-Kazooie Nintendo 64 Y hace poco me doy dando cuenta Que pues este lo van a añadir a la lista del Expansion Pack de Nintendo Switch Así que sin querer dimos con la fecha Así que bueno para los que lo van a jugar en la consola Pues yo lo tengo aquí este ya listo para hacer los gameplays aquí en el canal Así que si les sirve de tutorial a alguno de los videos que vamos a hacer próximamente Pues espero le den like y nos ayuden Así que bueno en este episodio final vamos a recordar un poco de Glover Como les repito iniciamos el año con Glover Y lo vamos a finalizar con él Porque de plano ha tenido bastante apoyo el Let's Play Así que gracias por todo el apoyo que le han dado chicos Y en esta ocasión traigo también un poquito de cosas extra Como los trucos que recordarán que nos desbloquearon al finalizar el juego En su modo historia, en su modo completo Y pues bueno ya vamos a mostrar uno de ellos Recordarán a nuestra antagonista la abejorra O abejorro asesino Que pueden ver allá Que siempre ha tenido una obsesión por esta pelota No sabemos por qué Pero le gusta la pelota El punto es que siempre intenta quitarnos la pelota Y pincharla si puede Y a nosotros nos lanza aguijones explosivos de la muerte Así que bueno vamos a tratar de evitar esos aguijones Y ahí va nos ha dado cuenta que estamos aquí Seguro voy a ir a buscar la pelota si es que no la ha visto Así que muy bien Vamos a utilizar un truco Bueno vamos a ver si nos funciona Porque recordarán como les digo nos desbloquearon algunos trucos por ahí Ahí se aproxima y viene Está aquí No nos ha visto Se fue No nos vio Bueno Ah no ahí viene otra vez Espérense Vamos a ver ¿Saben qué? Mejor me voy a poner acá Tal vez aquí no se da cuenta Así que bueno Para los que han jugado Glover Nintendo 64 Sabrán Que al poner A ver Que al poner pausa Ay no que ahí está Al ponerle pausa Este nos da la oportunidad de añadir una especie de comandos o códigos Con los botones C Así que bueno Ponemos pausa el juego Y en este caso tendría que ser Este los controles C No tengo anotado pero tal vez no se me olvida Sería abajo Sería este Izquierda Abajo Abajo Izquierda Abajo Arriba Izquierda Y si funcionó Este trucazo Por si los que vieron el episodio del circo Recordarán que nos dieron una pócima para convertir en ranas a nuestros enemigos Y específicamente nos servía para este tipo de enemigos Digamos que indestructibles Este entre los villanos indestructibles Podemos mencionar A la abeja Ese abejorro explosivo Y asesino Podríamos mencionar a las brujas Del mundo de la fortaleza del terror Pero el detalle está en que ellas si son totalmente indestructibles En el sentido de que nos dan la oportunidad de tener el hechizo de rana Que es el que utilizamos Y bueno Espero que se les haya quedado el ¿Cómo es? El patrón El orden de De presionar los botones Porque a mi se me olvida Por eso lo anoté Así que Más adelante Si se nos da la oportunidad Vamos a desvelar todos los trucos de Glover Nintendo 64 Y nos va a quemar la pelota Hay que tener cuidado Porque ese es una especie de dragón O algo así Libélula de fuego No sé El chiste es que intenta destruir nuestra pelota Y vamos a convertir la pelota Vamos a convertir Glover Convierte la pelota Glover Convierte la pelota Eso Otra vez Vamos a convertir en cristal Porque es algo que yo siempre les he dicho El cristal siempre nos da el doble de puntos El detalle es que es muy frágil Y es mejor utilizarla por un corto tiempo Así que muy bien Para destruir a ese otro dragoncito Que prácticamente es indestructible Así a simple vista O a simples ataques Lo que tenemos que hacer es utilizar ese truco otra vez Y vamos a ver si se nos ha quedado Y lo vamos a hacer de nuevo Así que es abajo Izquierda Abajo Abajo Izquierda Abajo Arriba Izquierda Y si funcionó de nuevo Así que vamos a convertir ese como dragoncito O algo así Y cayó ¿A dónde estás? Porque creo que cuando se le pasa el efecto Vuelve a su forma original En este caso ese como dragoncito O algo así No es odio a los sapos Sino que tenemos que destruirlos Porque si no ellos nos destruyen a nosotros Uno de los dos tiene que sobrevivir al ataque Así que muy bien Esta pócima creo que también sirve Para ¿Cómo se llama? El dinosaurio? El dinosaurio El dinosaurio es el cría de dinosaurio Que recordarán Que era un dinosaurio chillón Porque este A pesar de ser tan pequeño Tiene un rugido como si fuera un adulto Un adulto viejo Así que Vamos a ver Vamos a intentar subir Que recordarán que En el propio let's play Pasamos por acá Y recordarán que tuvimos un pequeño detalle Un pequeño error del juego Y nos atrapó en la pared Y luego nos llevó una bola de nieve Por si recuerdan Los que vieron el let's play Y pues si no lo han visto Pues les invito a que pasen a verlo Aquí en pantallas finales Se los voy a dejar chicos Para que lo vean Con esto empezamos El año Con este let's play de Glover Y el próximo mes Ya el próximo año Iniciamos Con el let's play de Banjo-Kazooie Así que espero Ya se vayan apuntando Ay No, 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 no Nos atrapó en la bola de nieve Sáltate 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 Bueno, tal vez otra nos empuja Vamos a ver qué pasa Eh ¿Qué demonios? Nada A ver Eh Vamos a ver Vamos a intentar Regresar al checkpoint Porque no sabemos qué pasó ahí Nos atrapó Y siempre ya vimos que siempre hay un detallito ahí Siempre hay un bug ahí Un problemita Así que Por desgracia Han vuelto los enemigos Tenemos que esquivarlos Ahora vamos a pasar rápido Solo quería mostrarles Ah Otro detalle es que esta criatura no nos ataca Si andamos con la pelota Porque tiene un cariño enorme a la pelota Pero Ahorita que la veo bien Creo que ya sé a qué podría ser No estoy seguro Pero podría ser A que la pelota tiene rayas O líneas Similares A las de Esa Como abeja O avispón Abejorro Asesino Como le quieran llamar Entonces me imagino Que ha de pensar Que es otro como él O como ella No sé Supongo Eh Pero bueno No sabemos El chiste es que le hicimos ranas un rato Y ha vuelto Porque utilizamos el checkpoint Para volver De ese detalle Que habíamos quedado atrapados En una bola de nieve Así que muy bien Eh De seguro ahí está otra vez Ese como Libélula Dragón O algo así No sé qué es la verdad El chiste es que es una criatura Prehistórica Así que vamos a ver Vamos A subir No te caigas Y siempre me caigo No sé por qué Eh Con Glover Tengo mañita de caerme De las plataformas Siempre Vamos a ver Vamos a subir de nuevo Y Muy bien Vamos a A ver Vamos A ver A ver A ver A ver A ver Eso Creo que eso era lo más fácil Así que Eh Vamos a ver Tal vez no nos quema El dragóncito Ese olivélula Como le quieran llamar Y pues bueno Como les digo chicos Nos trae bastantes Recuerdos Este video Bueno A mi me trae bastantes Porque fueron buenos recuerdos De inicio de año Aunque de hecho Este episodio Quizás Sería el mundo Cuatro Si no me equivoco Quizás fue grabado Allá por Junio Quizás Aproximadamente Junio O Quiero ver Quizás Quiero ver Febrero Marzo Abril Como abril Mayo Quizás Aproximadamente Porque no recuerdo muy bien El chiste es que nos divertimos bastante Aquí en estos Videos Y de hecho Hice una recopilación De los mejores momentos Que tuvimos en el En el let's play Todos los chistes malos Que nos salieron Y este Las jugadas Las jugadas ridículas Que hicimos Y es lo que estoy trabajando En estos momentos Con el let's play De Diddy Can Racing Otro let's play Que les recomiendo Si no lo han visto Este ya está disponible Aquí en el En el canal Ya lo finalizamos Hace poco Y de hecho De ese Let's play Nos hace Nos hace falta Hacer El mejores momentos Y quizás Un breve resumen Así como el que dije Que íbamos a hacer Aquí en Glover Pero todavía No lo hemos hecho Pero lo vamos A hacer Vamos a ver Si se nos quedó El truquito Es abajo Atrás Abajo Abajo Atrás Diciendo atrás Cuando es izquierda Ay 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 Vamos a ver Ah primero nos vamos a quedar Aquí A que pase una bola De nieve Porque si no Nos va a atrapar Y nos va A eliminar O como le quieran llamar Así que En esta parte Hay que tener cuidado Porque en esta parte Hay bastante hielo O sea Está congelado Está resbaladizo Y muy bien El pequeño dinosaurio Ahora era un pequeño Sapo Rana Y ya fue aplastado Así que Vamos a ir Por nuestra pelota De plano Que tenía que ver O tenía que buscar El hechizo Que nos hacía Regresar La pelota Sin que nosotros Fuermos por ella Recordarán que era Una estrella Roja Grande Por si Se les ha olvidado Y yo me recuerdo Que así era A ver Tal vez no nos caemos Aunque hay que avanzar Un poquito más Y ya nos vamos a ver Hay que avanzar Un poquito más Porque una bola de nieve Nos puede llevar Nos puede llevar Hasta nuestra congelación Definitiva Así que vamos A Recordarán que aquí Hay una pared Oculta Porque aquí Desvelamos todos Los secretos Que había Todos los lugares Ocultos Que habían En este juego Así que igual Les recomiendo Que vean Estos gameplays O let's plays Que hemos hecho De estos juegos Como les repito El próximo mes Banjo Kazooie Y Informarles Que también Vamos a ver Si subimos más Contenido A la página De facebook Y de paso Quiero agradecer A todos los que han estado En facebook Ahí con nosotros Chicos En facebook Vamos a tratar De subir El let's play O el jugando A Plantas Contra Zombies 1 Así que No aplaudan Todavía no Porque no sabemos Cómo nos va a salir Así que vamos a tener Contenido variado Así que espero Los vayan disfrutando Desde allá Los que tenemos Tenemos los combates De los Smash Remix Entre muchas otras cosas Por ahí Así que bueno Aquí ya hemos finalizado Lo que es Este nivel Este nivel Helado Alusivo Al mes Así que bueno Lo terminamos Yo no te terminé De decir Todo lo que iba a decir Así que bueno Aquí nos vamos A ir despidando Chicos Espero Este pequeño Gameplay Les haya gustado Les haya traído Buenos recuerdos Del inicio De año Y pues bueno En los avisos Que tengo que darles Antes de despedirme Es que el próximo mes Volvemos con las misiones De los tiburones De Hungry Shark World Y pues vamos a tener Más contenido De esos tiburones En el sentido De que vamos a sacar Un poco más Acerca de sus Vestuarios Extra Vamos a sacar Este por ejemplo Y como ya lo he mencionado En videos anteriores Vamos a hablar Del origen De púas Si realmente Existió Ouch Y morimos en lava Lavar diente Que triste Vamos a hablar Del origen De púas Así que pendiente Se viene como video Especial Para el próximo mes Chicos Así que pendientes Vamos a hablar De su origen Si realmente existió Que comía Etcétera Etcétera Y vamos a ver Si conseguimos Imágenes reales De la criatura Porque me dicen Según lo que he oído Se llama Estetacanto O algo así Era una especie De tiburón Aunque no exactamente Un tiburón Sino un pez Un pez malvado Así que bueno Más adelante Vamos a ir Hablando de estos detalles Y ahí está El pequeño Gran dinosaurio Le vamos a llamar así Porque ruge Extremadamente fuerte Para su tamaño Así que bueno Aparte de las misiones De los tiburones Vamos a traer Más contenido De los combates Del Smash Remix Vamos a traer Más escenarios Más personajes O sea Ya están todos Los personajes Y escenarios Pero no los hemos Utilizado a todos O no les hemos Dado mucha Participación En los videos Así que vamos A ver si también Creo que tienen Nuevos modos De juego Así que más adelante Vamos a ir Descubriéndolos Así que pendientes Chicos Porque vamos a Subir más Contenido de ellos Y bueno Espero ya Higan disfrutado Y estén disfrutando De las mejoras Que estamos haciendo En el canal Los intros Outros Este Entre otros Contenidos De pantallas Verdes Y todo eso Espero les esté Gustando Chicos Estamos mejorando Aquí el canal Para todos ustedes Ya que me ha quedado Un poquito de tiempo Así que bueno Y de paso Me gusta la edición Chicos Así que denle like Por eso al video Así que bueno Como les digo También en Facebook Vamos a Iniciar Lo que es El Let's play De jugando a plantas Contra zombies Y dije Let's play Y jugando a la vez Cuando es lo mismo Pero bueno Ustedes saben Que yo siempre Siempre ando improvisando En estos videos Así que bueno Oye Ven aquí Esfera Pequeña pelota Peluda Ven aquí Se fue Tiene lentes Y tiene una tuerca En la parte de atrás En la espalda O como le quieran llamar Si es que tiene espalda Esa pelota Así que bueno Vamos a ver Si subimos más contenido De paso Como les repito Gracias a todos Por el apoyo Que le han dado A todos estos contenidos Y esta pelota No me coopera Muy bien Y aparte de eso Pues vamos a tener Un poco de más Especiales Y remakes Aquí en el canal Porque hay varios videos Que en su momento Fueron buenos Pero la edición Estaba mala Así que vamos a tratar De hacer unos remakes Por ahí Y darles un poco De más información Más contenido Y un poco más actual Así que estén pendientes Y pues Si tienen algún video Que les ha gustado Pero sienten Que le faltó Información O algo Por el estilo Pues me lo pueden Dejar aquí En los comentarios Y pues lo vamos A editar Y vamos a subir Una nueva versión Actualizada De todo lo que ha pasado Así que Los leo aquí En los comentarios Chicos Vamos a ver Aparte de todos Los remakes Y contenidos extra Que vamos a tener El próximo año Como les digo Vamos a tener El let's play De Banjo Kazooie Iniciando lunes 10 de enero Del próximo año Así que estén pendientes Chicos Porque se nos viene Una gran aventura Como les dije Desde Didicon Racing Hasta la fecha No hemos terminado Con lo de Didicon Racing Pero ya vamos a iniciar El otro Porque vamos un poco Atrasaditos Así que Solo me queda Agradecerles Por todo el apoyo Que le han dado al canal Durante todo este año 2021 Muchas gracias Por todos los suscriptores Recuerdo que empezamos Allá por La segunda semana De enero Y creo que tenemos Como 140 suscriptores Aproximadamente Y este año Lo estamos finalizando O al menos En este video En los datos Actuales del canal Son de Oye Quítate Dinosaurio No se quita Ahí está Este Son más De 870 Suscriptores Ya Así que Muchas gracias A todos los suscriptores Por el apoyo Y por aquellos Que aún no se suscriben Pero están pendientes De los contenidos Ya sea De los let's plays O de las misiones De los tiburones Les invito a que se suscriban Dejen su like Sus comentarios Porque aquí los escuchamos Y vamos a tratar De poner todo el contenido Y este Cosas que nos pidan Así que aquí los vamos A estar escuchando Chicos Y de paso Hace poco Empecé a contestarles A todos Los que no les había Podido contestar Porque como La aplicación Se actualizó Varias veces Había muchos comentarios Que no aparecían Y todo eso Pero poco a poco Les vamos a contestar A todos Y pues bueno En los comentarios Me han dejado Varias sugerencias Que las vamos a tomar Para los especiales Y remakes Del próximo año Así que Gracias chicos Y pendientes Porque su video Puede aparecer En cualquier momento En cualquier momento Que lo termine de editar Así que bueno Gracias aquí a todos Por su apoyo Aquí en YouTube Y también Si hay personas De Facebook Que nos ven acá Con los links Y todo eso Pues les agradecemos También en la página De Facebook Que seguimos Con más de 300 Seguidores en Facebook Y vamos a esforzarnos Más para tener Más y mejor contenido Ahí también En nuestra página Así que No me queda nada más Que despedirme Y darles gracias A todos ustedes Por el apoyo Ouch De este año Y volvimos a fracasar En la lava Así que bueno chicos Para este video No olviden dar like Suscribirse Activar la campanita De notificaciones Para no perderse De ninguno De nuestros próximos contenidos Ya que el próximo año Venimos con bastante En este video Nos despedimos De este año chicos Espero que les haya gustado Y en Facebook También volvemos Y si este video Lo ven en Facebook Porque se me dio La gana de subirlo Pues también Les invito A que nos den A seguir Aquí en nuestra página Sigan Nos dejen Sus reacciones Comenten En nuestras publicaciones Y pronto Volvemos Con más Y mejor Contenido Para el canal Y nuestra página De Facebook Gracias a todos Por el apoyo Espero pasen Un feliz fin De año Y no se quemen No se quemen Con fulvora Ni nada por el estilo Así que bueno chicos Yo los veo El próximo año Con Este Let's play De Banjo Kazooie Chicos Así que aquí me despido Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!